Digi Aventura Superhéroes Argentinos de la Educación Digital ¡Sí! ¡Lachis! Hola, ¿cómo están? Soy Guillermina y hoy vamos a ver una Digi Aventura que tengo acá en mi computadora. Y de eso se trata este capítulo. ¿Qué es una computadora? Vamos a prenderla y averiguarlo junto a Api, Elio y Luna, los verdaderos héroes de esta historia. ¡Hola, Elio! ¡Hola, Luna! ¡Sí! ¡Lo logramos! Ya está lista la primera robot creada en la Casa del Árbol. Con ustedes, Rocío Go. Un robot. Una robot que puede hacer diferentes cosas. ¿Puede ayudarnos a ordenar este pequeño desorden? ¡Empecemos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! No puedo mover las cajas. ¡Rocío! ¡Levantá esta caja! Para que Rocío pueda ordenar la Casa del Árbol, necesita que le demos instrucciones. Así funcionan las computadoras. Api, Rocío no es una computadora. ¡Es un robot! Y un robot es una computadora. ¡Como yo! Una computadora es cualquier máquina que recibe instrucciones y nos ayuda a resolver tareas. Con una computadora hoy se puede hacer de todo. Desde hablar con amigos, buscar información, hacer música. Hasta este video que están viendo ahora está hecho usando una computadora. ¿Pero cómo hacen las computadoras para hacer de todo? ¿Cómo funcionan? Creo que él les hace la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para que Rocío haga lo que le pedimos? Para poder hacer lo que nos piden, las computadoras, necesitamos dos partes esenciales. Hardware y software. El hardware es todo lo que podemos tocar de una computadora. Como el teclado, el monitor, la cámara web, adentro el procesador disco rígido, el mouse... El software son los programas y aplicaciones que hacen que una computadora haga cosas. Claro, lo que le está faltando a Rocío para levantar la caja es un software. ¡Exacto! Rocío necesita una lista ordenada y precisa de instrucciones, la cual es parte del software para saber lo que tiene que hacer. ¡Manos a la compu! Paso 1. Avanzar 4 pasos. Paso 2. Cerrar brazos. Paso 3. Girar 180 grados. Paso 4. Avanzar 4 pasos. Y paso 5. Abrir brazos. ¿Y para levantar la otra caja, escribimos todo de nuevo? ¡No! Esto es programar. Ponemos la opción repetir. ¡Listo! Instrucciones cargadas. Veamos si funciona. Rocío Bot, a levantar las cajas, por favor. ¡Sí! ¡Súper Pables! ¡Digichico! ¡Digichita! ¡Desafío resuelto! ¡Somos noticieros de la Argentina! Tenemos un robot con todas las piezas del hardware. Tenemos el CPU, o procesador, que es el cerebro de la compu. Recibe las órdenes que le damos y se ocupa de que cada parte del robot haga lo que tiene que hacer para cumplirla. Tenemos una placa madre. Es como un gran tablero al que se conectan todas las piezas interiores de una compu. Y una memoria RAM. ¡Esa la conozco! La memoria RAM determina la velocidad de trabajo de nuestra computadora. Cuanta más memoria RAM tengamos, más rápido responderá nuestra compu. Por último, tenemos el disco rígido, donde nuestro robot guardaría las recetas de leche chocolatada y de chipas. Cuanto más espacio de guardado tenga Rocío, más recetas podrá almacenar. Entonces, mientras más capacidad tengamos en nuestro disco rígido, más espacio tendremos para guardar nuestras fotos, videos y, por supuesto, las recetas de todas nuestras comidas favoritas. Marche un programa para hacer la chocolatada más rica de todas, por favor. ¡Listo! Merienda, merienda, merienda. ¡Ja! ¡Desafío resuelto! Somos los Digieros de la Argentina Gracias Digieros, ahora sabemos qué es una computadora Pero todavía tenemos mucho más para descubrir Sobre internet, programación y toda la tecnología que usamos a diario Así que no se pierdan las próximas Digiaventuras ¡Nos vemos!